Es también Armijos Álvarez, soy abogado especializado en temas de derecho constitucional. En esta sesión, como es de conocimiento, vamos a realizar un abordaje analítico sobre la ley de apoyo humanitario y de manera específica su artículo 25 que se relaciona con la disposición que regula el nombramiento en favor del personal que ha trabajado en el sistema de salud pública durante la emergencia sanitaria. Quiero recordarles a las personas que se han unido a la transmisión que, por favor, es necesario que mantengan sus micrófonos apagados durante la transmisión para evitar interrupciones. En el caso de que tengan alguna pregunta, por favor, levantan su mano. También vamos a atender algunas preguntas que puedan realizarse a través de las redes sociales. Y, pues, digamos, esas serían las indicaciones generales. Ah, y también indicarles que esto se trata de una conferencia gratuita avalada por Latin Juris. Las personas que registren sus asistencias en el registro que se enviará a los grupos integrados para el efecto y también que se colgarán en las redes sociales, pues, tendrán acceso a la certificación correspondiente. Bien, dicho esto, entonces, voy a dar inicio a esta exposición. Como es de su conocimiento, digamos, trataré de hacer una breve referencia a los postulados establecidos tanto en la Constitución de la República como en las normas que regulan el acceso a el servicio público. Sabemos que tenemos un público tanto de abogados como de profesionales de la salud, así que emplearé los términos jurídicos de una manera un poco más laxa, ¿ok? Para arrancar, para arrancar es importante referirnos a las fuentes, a las fuentes del derecho, a las fuentes que dan lugar a la exigibilidad de los derechos ante las autoridades jurisdiccionales. En primer lugar, tenemos la Constitución de la República, ¿sí? A partir de la Constitución del 2008 se ha contemplado un nuevo modelo constitucional en el país y como consecuencia de este modelo, la Constitución ha dejado de ser una norma únicamente de carácter programático, es decir, una norma política o netamente declarativa, para que se constituya una norma con fuerza jurídica. Y esa fuerza jurídica implica que se puede exigir la aplicación de sus contenidos, ¿no? De tal manera, entonces, que va más allá de ser una mera declaración de principios o de programa de carácter político para pasar a ser una norma de carácter jurídico y, por lo tanto, exigible ante los órganos que administran justicia. Pero además de la Constitución, digamos que es la fuente principal del ordenamiento jurídico, están también la ley como fuente creadora de derechos y, desde luego, la jurisprudencia que, a partir del nuevo modelo constitucional, ha cobrado mayor relevancia. Me refiero de manera específica a la jurisprudencia constitucional. En ese contexto, es que vamos a manejar esta conferencia. Referirnos en primer lugar a los postulados establecidos en la Constitución que determinan el andamiaje para la exigibilidad del derecho a ingresar, a prestar un servicio público como consecuencia de mi condición de ciudadano como tal, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que nos dice la Constitución de la República en su artículo 228? La Constitución determina que el ingreso al sector público necesariamente tiene que ser a partir de un concurso de oposición y méritos. El ingreso, ahí matizaríamos un poco a la carrera dentro del servicio público. ¿Por qué lo matizamos de esta forma? Lo matizamos porque consideramos que hay formas de ingresar a prestar servicios públicos dentro del Estado que no necesariamente son a través de concurso y para eso es que existen los contratos ocasionales. Fíjense ustedes que, de hecho, el ordenamiento jurídico, de manera específica, la ley de servicio público permite la contratación de personal para que preste sus servicios ocasionales. ¿Ha ingresado al Estado? Claro que sí, pero en una forma permitida por la ley. Este es el primer elemento que debemos de considerar. Que el artículo 228 de la Constitución determina que el ingreso necesariamente debe de estar determinado por la ley. Ojo con esto. Dice el artículo 228 que el ingreso, ascenso y promoción se realizarán mediante concurso de méritos y oposición. Primer elemento, mediante concurso de méritos y oposición en la forma que determine la ley. Es decir, ¿por qué hago énfasis en este tema de la ley? Porque la Constitución de la República atribuye esta posibilidad de que el personal ingrese a prestar sus servicios públicos únicamente en la forma en que ha establecido el legislador. Es decir, únicamente la Asamblea Nacional puede determinar la forma de ingresar y la forma en que debe de realizarse ese concurso de oposición y méritos. De tal manera que si es que el legislador establece que ese concurso, como en el caso que ha sucedido en el caso de la ley orgánica de apoyo humanitario, si el legislador determina que ese concurso se lo realizará de manera directa con la persona que está en ejercicio del cargo, se cumple con el parámetro constitucional. Se cumple con ese parámetro. Primer elemento. Segundo elemento, el artículo 229 de la Constitución, que de manera específica señala en el inciso segundo una disposición semejante, que la ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y ojo con esto y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, etcétera. Entonces, estamos frente a un caso en el que la ley regula el ingreso, cumpliéndose con los mandatos constitucionales establecidos en el artículo 228 y 229 de la Constitución. Pero decía además que como fuentes de los derechos está también la ley y la jurisprudencia. Ya iremos a las disposiciones legales, pero es importante recalcar el asunto de la jurisprudencia. En la medida que todas las acciones constitucionales, dígase acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, acción extraordinaria de protección, en fin, todas estas garantías jurisdiccionales, cuando son de conocimiento de la Corte Constitucional, pasan a generar jurisprudencia vinculante. A diferencia de lo que sucede con la jurisprudencia emitida en el marco de la legalidad, que es una jurisprudencia que necesariamente tiene que observar un procedimiento para que pase, mediante resolución, recién a ser una fuente del derecho. Es decir, un elemento, una herramienta en la cual podemos respaldarnos para exigir la aplicación del derecho como tal. Mientras que con la jurisprudencia constitucional sucede de otra manera. Cada una de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional pasa a ser jurisprudencia de carácter vinculante, y no solamente aquellas que tienen esa nomenclatura de PJO, o como actualmente lo pone la Corte JP o JC, que son nomenclaturas que ciertamente son de carácter indicativo, pero eso no significa que el resto de decisiones dejen de ser vinculantes. Segunda cuestión. Entonces, tenemos como primer elemento que la Constitución determina que el ingreso al servicio público debe de estar determinado en la ley. Primer elemento. ¿Y por qué hacía énfasis en el tema de la ley? Porque solo le corresponde al legislador ordinario, no le corresponde a ninguna otra autoridad. Las otras autoridades con las potestades en el ámbito de sus competencias, digas el presidente de la República, pueden ciertamente establecer un reglamento como lo ha hecho en el caso de la Ley de Apoyo Humanitario del presidente Lenín Moreno, pero esa potestad no le exonera o no le faculta de que él pueda agregar cuestiones que no hayan estado previamente establecidas en la ley. Y segundo elemento decía, la jurisprudencia también es fuente del derecho, de tal manera que todas las sentencias de la Corte tienen carácter vinculante. Y esto lo digo porque específicamente los colegas abogados me entenderán la idea de que a lo largo de los procesos judiciales en los que se plantean acciones de protección, se van exigiendo el cumplimiento de parámetros jurisprudenciales de la Corte Constitucional y ya veremos también algunas sentencias que son aplicables a este proceso de el nombramiento según la Ley de Apoyo Humanitario. Ok. Entonces, además de eso, digamos, los principales artículos que se han empleado para la exigibilidad de la Ley de Apoyo Humanitario son estos. El artículo 82 de la Constitución que determina que reconoce el derecho a la seguridad jurídica y determina que la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas claras previas públicas y aplicadas por autoridad competente. Claro, si es que tenemos una ley humanitaria que determina que se tienen que otorgar nombramientos y no se lo hace, se atenta contra la seguridad jurídica. Digamos esto de una forma muy genérica, muy parca por este momento. Luego podremos profundizar en el contenido mismo de este derecho a la seguridad jurídica si es que existiera alguna duda. Luego está el artículo 11, numeral 2, y el artículo 66, numeral 4. Estas disposiciones constitucionales establecen los derechos a la igualdad formal, material y no discriminación. Y estos artículos han sido invocados en algunas acciones de protección principalmente porque el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones de la red de salud efectivamente o aparentemente en cumplimiento de la ley de apoyo humanitario convocaron a personal para que presenten sus carpetas para que entreguen documentación bajo el señalamiento de que van a recibir los nombramientos. Pero sin embargo, a pesar de que requirieron información, no les otorgaron a todos esos nombramientos dados por la ley de apoyo humanitario. En consecuencia, si es que a unos le dieron y a otros no, cuando tenían las mismas condiciones, digamos, estaban en el ámbito del mismo patrón fáctico, ambos prestaron los mismos servicios durante los mismos días, es decir, durante la emergencia sanitaria, pero a unos les otorgaron el nombramiento y a otros no, entonces se ha considerado que haya afectación a estos derechos de igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Y luego está el artículo 33 y el artículo 326. El artículo 33, ambos artículos reconocen el derecho al trabajo. A ver, tengo alguien por aquí que tiene su micrófono abierto, por favor, les recuerdo que deben mantenerlo apagado para evitar interrupciones. Ok, decía entonces que el artículo 33 y el 326 reconocen el derecho al trabajo. Este derecho al trabajo, digamos, debe de invocarse, al igual que la anterior disposición, el 11 numeral 2 y el 66 numeral 4, en atención a la realidad de los hechos, porque no en todas las instituciones públicas de la red de salud, por ejemplo, se ha convocado al concurso, no en todas las instituciones se ha pedido que se entregue la información. Entonces, mal podría decir que hay violación del derecho a la igualdad formal y material y no discriminación si es que simplemente no se cumplió. Entonces, hay que atender al patrón fáctico de cada caso. Luego, también el artículo 33 y el 326 que regulan el derecho al trabajo, el 33 y el 326 que regula algunos principios del derecho al trabajo, también deben de considerarse en atención a la realidad de cada caso, porque en algunos casos, el personal médico que trabajó durante la emergencia sanitaria, a pesar de que tenían una ley de apoyo humanitario que ordenaba que deban recibir un nombramiento, no solo que no lo recibieron, sino que además les dieron por terminado el contrato y salieron. Y como consecuencia de eso, se vulneró su derecho al trabajo. En esos casos, sí es viable la invocación del artículo 33 y del 326 de la Constitución, de tal manera que pueda, por lo tanto, tutelarse ese derecho al trabajo y reintegrarse al servidor, no solamente eso, sino que se cumpla con la disposición del artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario. Ok, eso en el ámbito de las disposiciones constitucionales. Luego tenemos una cuestión que es imperativo considerar y que hemos observado que en varios casos, en varios casos, se está pasando por alto por parte de los colegas abogados. Y es el artículo 58 de la LOCE, ¿sí? La desnaturalización que puede haber por parte de una aplicación excesiva o una desnaturalización de la figura de los contratos ocasionales previstas en el artículo 58 de la Ley de Servicio Público. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el artículo 58 de la Ley de Servicio Público permite que ciertas personas, digamos, que cumplan con los perfiles exigidos por la propia institución pública, puedan ingresar al servicio público y trabajar para el Estado de manera ocasional. ¿Qué significa eso? Significa que va a prestar sus servicios en un cargo que no requiere una permanencia en la institución, ¿sí? La naturaleza misma del contrato ocasional es que la institución pública pueda satisfacer necesidades ocasionales, pueda atender cuestiones que no pudo prever dentro de su planificación. Entonces, de ahí la necesidad de que se pueda realizar contratos ocasionales, ¿no? Porque imagínense que esto no sea posible, que todo el mundo entre por nombramiento. Vaya, eso le dificultaría al Estado que pueda soportar ciertas contingencias frente a la necesidad de contratación de personal. Y la Ley de Servicio Público, en ese sentido, establece el artículo 58, señalando la posibilidad o contemplando la posibilidad de realizar contratación de servicios ocasionales. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este contrato? Es que se trata, en primer lugar, de un contrato excepcional, ¿sí? Es decir, no es la regla general. La regla general debería entenderse que la institución debe de planificar sus puestos y realizar los concursos. Regla general. Excepción, contrato ocasional. ¿Por qué es excepcional? Es importante preguntarse, y esto también se lo traslado a los amigos jueces. ¿Por qué es excepcional un contrato ocasional? Es importante atender a esa naturaleza excepcional porque el contrato ocasional, dadas sus características, no genera estabilidad laboral. Y como no genera estabilidad laboral, puede significar que eventualmente la institución pública, cuando abusa de los contratos ocasionales, pueda estar generando situaciones de precarización en la relación laboral. Y recordarán ustedes, los colegas abogados y los amigos jueces, que el artículo 327 de la Constitución prohíbe toda forma de precarización y lo hace de esa manera, de una manera muy amplia. Dice, se prohíbe cualquier otra forma de precarización. Primero se refiere a la contratación por horas, a la intermediación, tercerización, y cualquier otra forma de precarización, dice el 327 de la Constitución. Entonces, claro, hay que saber si es que efectivamente se está observando una contratación ocasional con la finalidad de cumplir su propósito, es decir, satisfacer necesidades no permanentes de la institución, de tal manera que no se esté precarizado. Pero en todo caso, la misma ley, de alguna forma, establece sus límites en el ámbito de la contratación de servicios ocasionales, precisamente para evitar que se presenten situaciones como el abuso y, consecuentemente, la precarización. Decía que es excepcional porque sirve para satisfacer necesidades no permanentes en la institución pública. ¿Sí? Cuestiones, vaya, requerimos, ahora tenemos una alta carga laboral, requerimos de 20 personas que nos ayuden con este tema. perfecto, se hace un contrato ocasional porque es una necesidad generada en ese momento, no es permanente. ¿Ok? Y como no es permanente, también lo caracteriza este contrato porque no genera estabilidad laboral, porque no hay, perdón, iba a casi digo que no hay relación de dependencia, existe relación de dependencia, lo que no genera es estabilidad laboral. Eso, eso de que no genere estabilidad laboral también tiene que ser leído de manera integral, interpretarse integralmente con el resto de disposiciones de la LOSEP. Porque, ojo, hay, he visto, bueno, nosotros trabajamos en estos temas, hay de manera frecuente el uso, o más bien el abuso, del artículo 58 de la LOSEP, en el sentido de que no genera estabilidad laboral. Y resulta que por ahí hay un conflicto entre un servidor público y otro y dicen, no, dale por terminado el contrato ocasional. ¿No? O, o, por ejemplo, alguien llega en estado de embriaguez, dale por terminado el contrato ocasional. ¿Sí? Entonces, claro, aquí podría decirse, bueno, pues, si es que esa es la figura, pues, se la tiene que aplicar. Pero no tiene que leerse de esa manera, como lo decía, tiene que haber una interpretación integral. Porque, el estar en estado de embriaguez, dentro de una institución pública, el faltar tres días consecutivos, el tener el acoso laboral, en fin, este tipo de figuras, son causas de sumario administrativo. Los sumarios administrativos no son exclusivos para el personal de nombramiento definitivo dentro de las instituciones públicas. Los sumarios administrativos también son para los funcionarios que trabajan bajo la figura de contratos ocasionales o nombramientos provisionales. Si es que yo, como institución pública, señalo que a usted, que tiene contrato ocasional, que vino en estado etílico, el día de hoy, a trabajar, y que como consecuencia de eso, y teniendo en cuenta que su contrato ocasional no le genere estabilidad laboral alguna, le doy por terminada su relación laboral, estoy cometiendo un acto de arbitrariedad. Estoy contrariando lo que dice la norma jurídica. Estoy en contra de la ley de servicio público. ¿Por qué? Porque la ley de servicio público establece que en esos casos tiene que haber una investigación. Tiene que haber un sumario administrativo y eventualmente una destitución del servidor. ¿Sí? Porque también puede ser falso, ¿no? Ahí viene el director de área, dice, ¿sabes qué? Este compañero de trabajo vino borracho, bótale, porque tiene contrato ocasional. Y la autoridad sin investigación alguna lo bota, y resulta que en la realidad ha habido un conflicto entre, un conflicto personal entre autoridad y subordinado. entonces se viola los derechos fundamentales porque se viola el debido proceso, porque frente a esas circunstancias existen motivos para investigación. ¿Ok? Entonces eso de que no se genera estabilidad es cierto, pero hay que leerlo con las debidas, con los debidos cuidados. Luego está el asunto de que el contrato ocasional ciertamente sí genera relación de dependencia con la institución y además le otorga todos los derechos a la persona que ha sido contratada bajo esta modalidad, derechos que también tienen el resto de servidores públicos, salvo ciertos derechos como por ejemplo los beneficios en el caso de que quisiera suprimirse la partida e indemnizarle a esa persona. Esa indemnización solo aplica para las personas que tienen nombramiento definitivo o por ejemplo la contabilización del plazo para que pudiera considerarse la jubilación dentro del sector público. Digamos, ciertamente hay relación de dependencia, pero la jubilación o la contabilización de las indemnizaciones a pagarse cuando esta persona se jubile solamente serán contabilizadas desde el momento en que tuvo nombramiento definitivo. Entonces, claro, allí ustedes piensen por ejemplo en los compañeros que vienen trabajando cinco, diez años y todavía no les dan un contrato, perdón, todavía no se llama concurso y no les dan un nombramiento definitivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Lo que sucede es que ha perdido todos esos años que pudieron haber sido contabilizados frente a una eventual cesación de funciones por supresión de partida, por compra de renuncia o por jubilación y que le hubiera significado una indemnización mayor. Pero todo eso ha sido perdido, ¿por qué? Por un contrato ocasional. Fíjense ustedes la importancia de que no se desnaturalice el contrato ocasional. Tantos años prestando servicios bajo la figura del contrato ocasional también me afecta en cuanto a los derechos, en cuanto a las expectativas que yo pudiera tener si es que fuera un servidor público con nombramiento definitivo. Ok. Entonces, claro, estos servidores no ingresan a la carrera, ¿sí? Pero sin embargo, cuando la necesidad pasa a ser permanente, el servidor público con contrato ocasional tiene el derecho de permanecer en ese cargo. ¿Cuándo la necesidad pasa a ser permanente? Pasa a ser permanente cuando se ha cumplido un año en el puesto. Ojo, un año calendario, ¿no? Un año calendario, no un año fiscal, digamos, con cierre al 31 de diciembre, sino un año calendario, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa a ser permanente la necesidad? Porque, claro, ya decíamos, el contrato ocasional es excepcional. Si es que usted tiene esa posibilidad como institución pública de contratarlo por un año para satisfacer una necesidad ocasional. Pero resulta que ha pasado ese año, pero todavía necesita que esa persona o que la institución todavía necesita de alguien que ocupe ese cargo para seguir realizando las mismas actividades, entonces, esa necesidad pasó a ser permanente. Y si es que pasa a ser permanente, no lo puedo tener con un contrato ocasional en la institución pública. Y esto lo decía cuando comenzaba a hacer referencia a esta disposición, decía, muchos colegas están perdiendo de vista este tema. Están perdiendo de vista ¿por qué? Porque únicamente están intentando aplicar el artículo veinticinco de la ley de apoyo humanitario. Cuando hay trabajadores de la salud que vienen prestando sus servicios por más de un año, entonces, además de la ley de apoyo humanitario, puedo exigir la aplicación del artículo cincuenta y ocho de la EGOSEP, que me determina que si tengo más de un año trabajando bajo la modalidad ocasional, tengo el derecho de permanecer en el cargo hasta que se llame a un concurso de oposición y méritos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad ha pasado a ser permanente. Eso, digamos, hablo de los servidores de la salud, porque ese ha sido el motivo de esta conferencia, pero este cincuenta y ocho de la EGOSEP aplica para cualquier institución del sector público. Ahí trabajé tres, cuatro años bajo contrato ocasional, me despiden, contratan a otra persona para que haga las mismas funciones, vaya, la necesidad era permanente y yo tenía el derecho de permanecer en el cargo porque simplemente la necesidad es permanente y por lo tanto se ha estado desnaturalizando mi relación laboral con la institución pública porque no podían darme por terminada la relación laboral debido que ya la necesidad digamos o la necesidad no permanente se acabó el momento en el que cumplí un año de servicio. Entonces, esto es clave queridos colegas para que quienes están presentando sus acciones de protección también tengan en cuenta esta parte, muchísima gente que ha venido trabajando varios años al menos o en principio según el 58 ya tendrían el derecho de permanecer en el cargo hasta que sean reemplazados por personal que gane el respectivo concurso de oposición y méritos. Eso, digamos, en términos muy generales y dicho, digamos, en complemento con este famoso artículo 58 de la LOCEP está también el artículo 143 de su respectivo reglamento general. Cuyo inciso segundo dice que el plazo máximo de duración de un contrato de servicios ocasionales es de un año. Repite lo que establece la LOCEP el 58. Fíjense en esto. Una vez superado el plazo se entenderá como necesidad institucional permanente lo que llevará a la respectiva creación del puesto de conformidad con el artículo 58 de la LOCEP. Una vez más, entonces, aquí está el complemento, el reglamento básicamente operativiza lo que ya está previamente establecido en la propia ley de servicio público. Bien, entonces, de esa manera podríamos decir que las formas de la relación laboral dentro de las instituciones públicas son de diferentes tipos. en primer lugar están las personas que se relacionan bajo la figura del contrato de trabajo que son por lo general los obreros, digamos, el personal que realiza actividades cuya característica principal es el ejercicio de la fuerza física, dígase, los obreros, los trabajadores, el personal de limpieza, ¿verdad?, que trabaja para las instituciones públicas, se vinculan a través del contrato de trabajo. Ustedes recordarán que en el año dos mil quince hubo una enmienda a la constitución que determinaba que cualquier persona que trabaje en el sector público debe de sujetarse a la loseta. Esa situación terminó en agosto del año dos mil dieciocho cuando se declaró la inconstitucionalidad por la forma de esas enmiendas y por lo tanto el personal el personal obrero que trabaja en el sector público debe de sujetarse a las normas establecidas en el código del trabajo y no a las normas establecidas en la ley orgánica de servicio público. Esa es la primera modalidad. La otra está el contrato de servicios ocasionales sobre el que ya hemos conversado. Luego está el nombramiento provisional. Recuerden ustedes que les decía que cuando la necesidad institucional pasa a ser permanente en los contratos ocasionales es necesario que la institución pública convoque a un concurso de oposición y méritos. Cuando la institución hace esa convocatoria inmediatamente ese servidor que tenía contrato de servicios ocasionales que ocupa ese cargo que ha sido llamado a concurso debe de recibir un nombramiento provisional. Eso está establecido en el artículo 18 me parece que en el literal C del reglamento a la LOSEP. De tal manera entonces que ese servidor se entiende que tiene un contrato de servicios ocasionales prorrogado que viene siendo este nombramiento provisional que únicamente puede finalizarse cuando ingrese el ganador del respectivo concurso de méritos y oposición. Y claro ese servidor al que se le ha otorgado ese nombramiento provisional también tiene plenamente el derecho de participar en el respectivo concurso para que obtenga un nombramiento definitivo y claro están las personas que tienen el nombramiento definitivo pues tienen todos los beneficios y los derechos reconocidos en la ley de servicio público en favor de las personas que trabajan para el Estado por lo tanto cuentan los años en los que ha estado sirviendo para la institución si es que eventualmente se quiere suprimir la partida cuentan los años si es que llegaran a comprarle la renuncia o para contabilizar por ejemplo el tema de la compensación por jubilación el pago de la compensación por jubilación de tal manera entonces que lo más conveniente de trabajar en el Estado obviamente es el nombramiento definitivo y es el nombramiento definitivo que nos trae la ley orgánica de apoyo humanitario ya me voy adentrando ya en esta cuestión y es el tema de que el artículo 25 ciertamente reconoce estabilidad para los trabajadores de la salud fíjense en lo que establece este artículo inicialmente dice como excepción ojo como excepción y por esta ocasión ¿sí? ¿por qué hago un énfasis en esta parte? hay recientemente colegas a los profesionales que patrocinan estos temas y a los jueces también hace pocos días me parece que el 27 de mayo se admitió a trámite una consulta de norma ¿qué es la consulta de norma? en el marco de los procesos judiciales de exigencia de nombramientos por la ley de apoyo humanitario un juez de la ciudad de Cuenca decidió plantear una consulta de norma ante la corte constitucional ¿cuándo se da esto? se da cuando el juez que debe de resolver el caso concreto tiene dudas de la constitucionalidad de la norma dice parece que esta norma este artículo veinticinco de la ley humanitaria como que es contrario a la constitución ¿no? por lo tanto como yo soy juez y no puedo tomar directamente la decisión de salud entonces suspendo la tramitación del caso y remito el proceso en consulta ante la corte constitucional claro la corte constitucional la ha recibido esa consulta y la ha calificado la ha admitido a trámite esto ojo con esto esto puede ser puede poner muchos puede digamos definir inclusive que va a pasar con el tema de los nombramientos porque claro la postura que adopta la corte constitucional es clave como les decía todas las decisiones que ellos toman son jurisprudencia y por lo tanto son vinculantes para futuras decisiones pero la consulta que elevó este juez de la ciudad de Cuenca ante la corte constitucional tiene un fundamento en mi criterio bastante extraño y es que el juez señala que en este caso la ley humanitaria simplemente contempla ciertas condiciones como por ejemplo ser profesional de la haber trabajado durante la emergencia sanitaria ser profesional el de la salud etcétera ¿no es cierto? y eso es suficiente para que gane el concurso dice este juez es decir tiene clarísimo lo que lo que dice la ley sabe que si es que alguien cumple con esas condiciones tiene el derecho de que le otorguen el nombramiento lo que resulta curioso de esta consulta a la corte constitucional es que el juez dice que le parece que esta norma este artículo 25 es inconstitucional porque según el 228 y el 229 de la constitución los concursos de oposición y méritos tienen que ser abiertos o sea amplios tienen que permitir que otras personas participen y no solamente aquellos que estuvieron en el ejercicio del cargo ¿no? entonces esa es la fundamentación pero fíjense ustedes que este juez está haciendo una pregunta no para resolver el caso es decir no está cumpliendo con los requisitos que ha establecido la propia corte constitucional a través de su jurisprudencia para realizar una consulta de norma y por eso me llamó también muchísimo la atención que la corte constitucional admita a trámite ¿por qué? porque si es que yo soy un juez y suspendo un proceso para remitir en consulta de norma a la corte constitucional ¿sí? porque considero que es inconstitucional solamente puedo hacer esa consulta cuando tengo que necesariamente cuando tengo dudas sobre una norma que necesariamente me me arroja digamos los resultados dentro de este proceso judicial ¿sí? entonces aquí el juez ha demostrado que no tiene en su propia consulta el juez demuestra que no tiene duda alguna para resolver el caso porque dice bueno cuando se cumplen las condiciones pues simplemente se tiene que otorgar el nombramiento la duda que él tiene es una duda sobre la finalidad de la norma es decir se ha ido más allá de los requisitos de la consulta de la norma a él le parece que la norma es injusta porque no se garantiza la participación de todo el personal en los concursos sí, sí, sí bueno pues eso puede ser un motivo para plantear una acción de inconstitucionalidad pero no para plantear una consulta de norma porque la consulta de norma me condiciona que yo debo de saber si es que esa norma definitivamente digamos tengo dudas de que esa norma sea o no aplicable a este caso y el juez sabe que esa norma es aplicable a ese caso entonces para qué consulta a la corte y aquí pues un llamado a los no sé a los representantes médicos a los gremios para que presenten sus argumentos ante la corte constitucional para que presenten un amicus en el ámbito de esta consulta de norma que eventualmente podría digamos ser contraria a los intereses de las personas que trabajaron en el sistema de salud durante la emergencia sanitaria por una duda supuestamente sobre la constitucionalidad de la ley para la resolución del caso concreto está muy bien que todos los ciudadanos tengamos dudas sobre si una norma es constitucional o no está muy bien pero en el ámbito de la consulta de norma es para resolver el caso concreto si es que usted juez no no tiene la seguridad de resolver este caso con la aplicación de esa norma muy bien entonces ahí eleva consulta ante la corte pero no porque usted considera que es injusta o porque no cumple con los fines establecidos por la constitución está atendiendo más un fin teleológico a un fin digamos perseguido por la constitución pero no para resolver el caso concreto ok perdón por un paréntesis tan tan extenso entonces así esta mención porque la norma dice que como excepción y por esta ocasión como excepción y por esta ocasión es decir el legislador en el ámbito de sus potestades la asamblea nacional que tiene esa posibilidad de emitir leyes ha dicho que por esta ocasión y como excepción ojo no es la regla general sino que por esta ocasión por la emergencia sanitaria van a hacer así los concursos por lo tanto el legislador también digamos ha tenido su participación y bueno ahí entran otros otros temas de discusión que como el indubio pro legislatore o de que la inconstitucionalidad es de última ratio en fin cosas que sobre las que no me quiero adentrar porque ya son de discusión de control de constitucionalidad y ese no es el propósito de esta conferencia pero ciertamente la norma establece un carácter excepcional y no es la regla general por lo tanto no contraviene lo que dice la constitución desde mi punto de vista y además es la ley si recuerden al inicio de la conferencia decía que el 228 el 229 dice que el ingreso estará definido en la ley y esta es la ley entonces no contraviene en absoluto la constitución ok entonces luego dice los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus entonces cuando se refiere a trabajadores y profesionales de la salud nos da una idea sumamente amplia si no son únicamente los doctores no son únicamente los enfermeros enfermeras dice trabajadores y profesionales de la salud entonces se entiende que hay una un espectro muchísimo más amplio de las personas digamos que que tienen una profesión en efecto sentido relacionada con la salud y si es que hubiera dudas sobre la interpretación de trabajadores y profesionales de la salud yo acudiría al artículo perdón al 326 numeral 2 de la constitución que reconoce el principio prooperario en caso de duda tiene que estarse a favor de lo que mejor garantice los derechos de los trabajadores y en este caso lo que mejor garantiza es que se tenga en cuenta que son todas las personas que trabajaban en el ámbito de la salud pública ojo luego dice que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria el coronavirus ya vamos a ver los plazos de esto de la emergencia sanitaria y dice con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo ojo cualquier cargo ya va ya nos va estableciendo por decirlo así de una forma taxativa los requisitos no trabajadores y profesionales de la salud que hayan prestado sus servicios durante la emergencia sanitaria dos que tengan contrato ocasional o nombramiento provisional tres en que esa forma de prestación de servicios en cualquier cargo no no importa no especifica vaya jerarquía alguna no dice que tengan contacto con pacientes COVID como lo hace el reglamento por ejemplo si es en cualquier cargo ¿sí? ¿dentro de qué? dentro de los centros de atención sanitaria de la red pública de salud y sus redes complementarias entonces es sumamente amplio sumamente amplio este artículo ¿no? para que se puedan otorgar los nombramientos dice previo el concurso de méritos de oposición se los declarará ganadores del respectivo concurso ok entonces si es que cumplo con todas estas condiciones la institución pública tiene que realizar un concurso de manera directa con quienes estuvieron en el ejercicio del cargo y recibir el respectivo nombramiento dice se otorgará inmediatamente el nombramiento definitivo ok es lo que nos dice la ley de apoyo humanitario ahora decía que es importante referirnos al tema de la emergencia sanitaria cuáles son esos plazos de la emergencia sanitaria en primer lugar cuando consideramos los plazos dados por los decretos ejecutivos diremos que el plazo data del 16 de marzo al 15 de agosto del año 2020 con fundamento en estos primeros tres decretos ejecutivos que ustedes observarán en sus pantallas el 10 17 1052 y 1074 ustedes observarán que al lado de cada decreto ejecutivo es señalado un dictamen que es un dictamen es el pronunciamiento de la corte constitucional en el que se aprueba la constitucionalidad del decreto ejecutivo caso contrario pues simplemente no rige se entiende que ese decreto ejecutivo pues como cuando ha sido inconstitucional pierde validez alguna esto es en el año 2020 y este último el 1291 del 21 de abril ustedes sabrán recientemente salimos de este último estado de excepción que rige del 21 de abril al 20 de mayo cabe decir que en todos los decretos ejecutivos el presidente de la república utiliza el término emergencia sanitaria como fundamento de la calamidad pública que es la causal de los decretos ejecutivos de estado de excepción es decir ese sería el plazo dentro del cual ustedes colegas abogados y personal médico deberán observar si es que se estuvo o no trabajando bajo nombramiento provisional o contrato ocasional en la red de salud pública porque si es que es así pues entonces tendrían derecho a ese nombramiento pero además de eso digamos los decretos ejecutivos podrían darnos alguna duda porque se fundamentan como lo decía en la causal de calamidad pública pero esta calamidad pública tiene a su vez sustento en la emergencia sanitaria pero quien declara la emergencia sanitaria lo hace el ministerio de salud pública mediante acuerdos ministeriales y aquí tenemos un acuerdo ministerial tenemos el acuerdo ministerial de 11 de marzo perdón el acuerdo ministerial de 126 del 2020 que se dio en el 11 de marzo y dura hasta el 11 de mayo por 60 días ahí sí literalmente el ministerio de salud pública dice declarar la emergencia sanitaria si es que hubiera dudas sobre el asunto insisto de los decretos ejecutivos del presidente de la república entonces podemos igualmente acudir a los acuerdos ministeriales que nos dicen cuándo dura de hecho los acuerdos ministeriales del ministerio de salud pública cubren un espectro muchísimo más amplio porque van del 11 de marzo al 16 de septiembre mientras que los decretos ejecutivos van del 21 de abril perdón del 16 de marzo al 15 de agosto porque los acuerdos ministeriales del ministerio de salud pública digamos amplían este esta cronología de la de lo que puede ser considerado como el tiempo de la emergencia sanitaria porque fueron sucesivamente emitidos y uno iba ampliando lo que decía el anterior verdad se emite el 126 por 60 días luego el acuerdo ministerial 9 lo suma 30 días más luego el decreto el acuerdo ministerial perdón 24 agrega un plazo de duración remitiéndose al decreto ejecutivo 1074 y posteriormente en agosto sale otro acuerdo ministerial perdón en septiembre sale otro acuerdo ministerial vaya no regreso en agosto sale otro acuerdo ministerial del 15 de agosto que suma 30 días más haciendo que esto se extienda hasta el 16 de septiembre de todas maneras aquí están digamos señalados de manera muy general las normas esto es obviamente clave para que los colegas lo presenten ante los jueces aunque no tengan la obligación de hacerlo ustedes saben el derecho no se prueba no tengo yo que decirle al juez que 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 demuestro que estos son los plazos de la emergencia sanitaria el juez se entiende que conoce el derecho pero digamos por facilidad inclusive para sus casos lo conveniente es que puedan agregar los respectivos acuerdos ministeriales y también está el acuerdo ministerial en el año 2021 relacionado digamos con esta última emergencia sanitaria que fue del 12 de marzo y todavía rige hasta el 12 de junio del 2021 por lo tanto quienes están trabajando que fueron recién contratados dentro de este año y prestaron sus servicios dentro de estas fechas obviamente también serían beneficiarios de la ley de apoyo humanitario otro de los requisitos que nos establece la ley es que se haya prestado servicios dentro de la red integral pública de salud que debemos de entender por eso el artículo 360 de la constitución nos establece básicamente las condiciones o más bien nos da a entender qué es lo que constituye la red integral pública de salud se refiere a que la red integral pública de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformado por el ojo con esto conjunto articulado de establecimientos estatales establecimientos estatales porque hago énfasis en esto de establecimientos estatales porque ustedes sabrán que hay hospitales clínicas en fin que también digamos son administradas o creadas por municipios por gobiernos autónomos descentralizados y los GATS de acuerdo con el artículo 225 de la constitución son instituciones del estado y las instituciones creadas por los GATS también son instituciones del estado por lo tanto aplicaría también o formarían parte de la red pública integral de salud estos establecimientos esto también ha sido digamos una de las dudas frecuentes ahora el plazo el plazo para que se otorguen estos nombramientos la disposición transitoria novena de la ley de apoyo humanitario determina que los concursos para otorgar los nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria en cualquier centro de atención dentro de la red integral pública de salud se realizará en un plazo máximo de seis meses ojo de seis meses a partir dice de la entrada en vigencia de esta ley cuando la ley entra en vigencia desde que se publica en el registro oficial entonces como la ley de apoyo humanitario se publicó el veintidós de junio del año dos mil veinte en el registro oficial entonces ese plazo de seis meses se cumplía el veintidós de diciembre del año dos mil veinte ahora bien luego está esto este famoso reglamento a la ley de apoyo humanitario hasta aquí están todas las condiciones con las cuales se puede exigir ¿no? el nombramiento pero luego está el reglamento y como es lamentablemente no 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 es motivo de mayor orgullo decir que en nuestro país es normal que los reglamentos alteren el contenido de la ley pero es algo frecuente ¿no? el reglamento de la ley de apoyo humanitario establece la estabilidad laboral en el artículo diez dice que para la aplicación del artículo veinticinco previo al notamiento previo al otorgamiento de nombramientos definitivos será necesario ¿sí? que los subsistemas de la red integral pública de salud definan las necesidades del contingente es decir ya les atribuye a las instituciones públicas que ellos digan que ellos digan establezcan las necesidades de cuántas personas necesitamos para otorgarles el nombramiento definitivo ¿verdad? siguiendo ciertos criterios dice territorial técnico racionalización etcétera ¿sí? ¿por qué digo que es contrario a lo que a lo que establece la ley? porque la ley no 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 contempla esa posibilidad pues otra cosa hubiera sido que la ley el artículo veinticinco diga que se otorgarán los nombramientos de acuerdo con lo que se establezca en el reglamento por decir hace alguna referencia o que diga esto mismo que las instituciones públicas definan las necesidades o que digan que se otorgarán los nombramientos según las necesidades institucionales ya muy bien pues hubiera entendido ¿no? pero si es que lo decía la ley ¿por qué? porque una vez más el doscientos veintiocho y el doscientos veintinueve de la constitución dice que debe de estar regulado el ingreso a partir de la ley no a partir del reglamento entonces por eso es que este reglamento termina no por dar operatividad a la ley sino termina por reformar el contenido de la ley más bien el 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 colega abogado juez que repitó la consulta a la corte constitucional debió haber planteado la consulta de constitucionalidad de esta disposición del artículo diez del reglamento a la ley sí porque claro contraría el artículo veinticinco de la ley propia norma y por lo tanto viola la seguridad jurídica sí ya vamos a la jurisprudencia que nos dice esta parte no dice este análisis deberá contextualizarse en todo el territorio nacional considerando criterios geográficos y más es decir una cosa dice la ley y otra cosa totalmente diferente dice el reglamento este reglamento no está operativizando lo que dice la ley no está cumpliendo con lo que dice la ley y por lo tanto está violando un principio fundamental que es el principio a la seguridad y el derecho a la seguridad jurídica por eso es que considero que este reglamento es inaplicable y es inaplicable porque recuerden ustedes decía al inicio que toda la jurisprudencia constitucional es fuente del derecho y ya las fuentes del derecho nos han dicho por ejemplo en este caso la sentencia 2618 y n barra 20 concretamente nos dicen el párrafo 121 un regulado en su ratio de sidentia una cuestión sumamente parecida a la que acabamos de hablar en este caso en el que se hablaba de la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813 porque resulta que asimismo una cosa dijo la asamblea nacional en la ley dijo se reconoce la compra de renuncias con indemnización muy bien eso estaba en la ley luego vino el presidente de la república y a través de decreto este decreto 813 dijo que será posible la compra de renuncias obligatorias con indemnización agregó a la ley la palabra obligatorias y a partir de eso el estado obligaba a renunciar lo que es hasta semánticamente contradictorio a las personas que prestaban sus servicios públicos en el estado entonces como consecuencia de esto se planteó una acción de inconstitucionalidad y la corte constitucional dijo lo que estamos precisamente señalando en estos momentos ¿qué es lo que dijo? dijo que no había superado el proceso legislativo según el artículo 227 de 29 de la constitución las reglas del juego es que esto esté en la ley ¿cierto? pero como se incorporó a través del reglamento una figura que no superó el proceso legislativo entonces esa esa modificación viola pues el derecho a la seguridad jurídica de todas maneras ustedes podrán revisar el detalle aquí en esta sentencia que les estoy compartiendo y que sería sumamente útil para los colegas abogados que están defendiendo este tema cuando escuchen un argumento de que tiene que aplicarse el reglamento de la ley de apoyo humanitario y en refuerzo de esto está también esta famosa sentencia reciente que es la 1116-13-P en virtud de la cual pues las autoridades jurisdiccionales los jueces pueden dar prioridad a la constitución ¿sí? aplicar directamente los contenidos constitucionales y hacer respetar la supremacía constitucional cuando encuentren este tipo de conflictos entre de contradicción entre una norma jerárquicamente superior a otra que la contradice y ya para ir finalizando diría entonces que para garantizar el otorgamiento de estos nombramientos es es válida es plenamente viable la acción de protección como una garantía jurisdiccional o la garantía por excelencia ¿no? cuando organizamos este conversatorio esta esta conferencia encontramos un afiche que realmente fue el que el que provocó esta este conversatorio y ese afiche en ese afiche está una una profesional de la salud está cargando de hecho está por acá fíjense ustedes aquí está ¿no? esta persona de aquí a la derecha dice no tenemos garantías laborales y la persona acá a la izquierda dice y a nosotros ¿quién nos cuida? fíjense ustedes entonces claro dice no tenemos garantías pero bueno está la acción de protección ¿no? y diría algunas características de la acción de protección para cerrar esta conferencia primera característica es una acción imprescriptible es decir la pueden plantear en cualquier momento las personas que digamos ahí veía también comentarios en las redes que decían bueno pero a mí ya me despidieron no importa la acción de protección es una garantía imprescriptible usted la puede plantear en cualquier momento de aquí en dos años en tres años en fin lo lógico es que lo haga lo antes posible porque se entiende que hay un interés reparatorio detrás de los derechos pero mientras tanto la característica de la acción de protección es que es una acción de carácter imprescriptible un límite de tiempo para poder plantear esta acción luego la otra característica es la legitimación universal esta legitimación universal ¿qué significa? significa que cualquier persona y no necesariamente yo que he sido afectado puede plantear la acción de protección para que se protejan mis derechos hemos visto en muchos casos en las instituciones de salud que han habido amenazas han habido amenazas de frente frente al personal de la salud se ha dicho mira si es que tú presentas la demanda nosotros vamos a inmediatamente a darte por terminar el contrato porque tienes contrato ocasional y esto no genera estabilidad laboral lo que decíamos hace un rato entonces ¿qué es lo que pasa? vaya por temor pues no no presentan la acción y encima que les tienen firmando mes a mes se acaba este mes firmas por este mes más y así les tienen a cuenta gotas desnaturalizando los contratos ocasionales y precarizando la situación laboral del personal entonces ¿por qué es importante la legitimación universal? porque cualquier persona digamos yo mismo por mis propios derechos podría proponer una acción de protección para que se obtengan los derechos de usted de un tercero de un ajeno aun cuando usted ni siquiera me conozca ya los detalles de eso de la legitimación pues son propios de una discusión en el ámbito de las garantías jurisdiccionales pero cualquiera podría ser luego está la formalidad condicionada inclusive el artículo ochenta y seis de la constitución establece que la acción de protección se puede proponer sin la firma de un abogado claro que eso es un riesgo porque la defensa técnica es clave pero allí está de que digamos por el modelo constitucional que tenemos en nuestro país la acción de protección no debe de ser digamos no es tan rigurosa en cuanto a sus requisitos inclusive si es que alguien presenta la acción sin la firma de un abogado y tiene defectos el juez está en la obligación de mandar a completar la acción yo diría como juez pues que se vaya con un defensor público para que le dé una asistencia técnica y gratuita ¿verdad? pero desde luego esto merece mayor estudio caso a caso lo que les decía hace un momento cada caso tiene su particularidad y cada particularidad merece su propia estrategia de defensa ¿no? entonces de allí la importancia de que puedan ustedes pues sacarle el mayor provecho a esta conferencia luego está la característica de la celeridad que es la agilidad en la tramitación de un juicio derivado de una acción de protección de protección como garantía constitucional ¿no? dígase no puede ser un juicio que se demore demasiado de hecho la ley de garantía señala que dentro de tres días desde calificada la demanda ya tiene que convocarse a audiencia sabemos que operativamente eso es complicado pero nada más para que ustedes tengan una referencia de la de lo importante de la de la relevancia que se le ha dado una garantía como la acción de protección ok luego está la característica de la inversión de la carga probatoria ciertamente digamos en todos los procesos el que afirma algo está obligado a probarlo pero en el ámbito de las acciones de protección por ejemplo si es que ustedes no sé trabajaron dentro de la emergencia sanitaria y marcaron en un reloj biométrico que les permita establecer que fue dentro de ese tiempo que realmente prestaron sus servicios pero no tienen digamos el impreso del reloj biométrico que me permita demostrar aquello pues entonces basta con mi afirmación ¿sí? ¿por qué? porque la institución pública debería desvirtuar aquello la institución pública podría decir no es falso aquí está el reporte del reloj biométrico y esta persona no consta dentro de ese plazo ¿sí? se invierte la carga de la prueba ¿por qué? porque se entiende que el ciudadano está en desventaja frente a un estado que posiblemente le ha vulnerado sus derechos y de allí la importancia de la inversión de la carga de la prueba y finalmente la acción de protección es una garantía de naturaleza tutelar tutelar ojo con esto tutelar ¿por qué? porque tutela derechos protege ¿cuáles son esos derechos? los que habíamos señalado al inicio derecho a la seguridad jurídica principalmente el derecho a acceder a prestar un servicio público de conformidad con la constitución y la ley el derecho a la igualdad formal material y no discriminación cuando en los casos en los que en las instituciones públicas aún nos han convocado y recibido los expedientes y a otros no ¿verdad? ahí hay un trato diferenciado y por lo tanto una afectación al principio de igualdad también está el derecho al trabajo en el caso de aquellas personas que trabajaron durante la emergencia sanitaria y a pesar de lo que ha dicho el artículo a pesar de lo que ha dicho el artículo 25 de la ley humanitaria sin embargo los han despedido vulnerándose su derecho al trabajo reconocido en el artículo 33 325 y 326 de la constitución ¿ok? bueno pues eso es lo que les quería compartir les dejo aquí mi mi contacto para las personas que quieran pues digamos tener que tuvieran alguna duda ya más particularizada decirles a nuestros colegas abogados que estamos también brindando soporte desde la ciudad de Quito también en la ciudad de Cuenca tenemos nuestras sedes por decirlo de alguna forma para que podamos seguir coordinando y avanzando en la defensa de los derechos de las personas muchísimas gracias atento a las preguntas que pudieran formularse los escucho a quienes han levantado la mano en el orden establecido dice iPhone de Gabriela escucho cómo está abogado buenas noches mi nombre es Gabriela Parra soy licenciada en enfermería en un hospital de Santa Cruz en Galápagos desde que empecé a trabajar ahí durante toda la emergencia sanitaria me hicieron un primer contrato por tres meses y a partir de eso hasta el día de hoy me han dado un contrato ocasional cada mes y adicional a esto nos han manifestado que por no ser residentes permanentes de Galápagos nuestro contrato perdón nuestro nombramiento será solamente por cinco años ya que como es de su conocimiento la ley de Galápagos es diferente sin embargo en el en la ley de apoyo humanitario dice un nombramiento definitivo y no hace distinción para la provincia de Galápagos entonces si tengo esa duda con respecto a cuál sería nuestra forma de defensa ya que a compañeros míos les ha llegado el nombramiento de ley humanitaria como provisional nombramiento provisional más no como nombramiento definitivo ok muy bien una 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 cuestión el artículo doscientos veintiséis de la constitución establece que la función pública no las personas que prestan sus servicios dentro de la administración pública solamente pueden hacer aquello que expresamente les permite la constitución y la ley es decir los servidores públicos actúan de manera arreglada solo pueden hacer lo que textualmente se dice en la ley no pueden interpretarla para irse para asumir algo que pues la ley no ha establecido entonces de allí la importancia en que pueda consagrarse el principio de legalidad como un requisito básico para evitar las arbitrariedades y en el caso como usted me ha comentado interpretaciones que van más allá de lo que dice la ley si es que la ley no pone esa excepción pues no tienen que aplicarla simplemente deben de sujetarse a lo que ha señalado el artículo veinticinco si es que usted trabajó durante un mes durante dos meses o durante cinco días durante la emergencia sanitaria pues cumple con el requisito que establece el artículo veinticinco de la ley de la ley no no ok vamos con la siguiente pregunta le escucho a Juan Camposano buenas noches ¿cómo está abogado? buenas noches soy Juan Camposano licenciado en enfermería de la provincia de Orellana perteneciente al distrito de salud veintidós de cero dos mi pregunta es la siguiente se han venido dando ya en este distrito por dos ocasiones en la primera se solicitó se solicitó los requisitos ¿no? los requisitos que que en este caso el distrito o el MSP ponen para para aplicar a lo de la ley humanitaria que en este caso son verificables como fotos horarios y un poco de cosas más ¿no? ya sabemos que eso no es necesario porque ya hemos hemos conversado también con con abogados e incluso estamos en un proceso de de una acción de protección en la cual la jueza hace unos cinco días atrás declara improcedente la acción de de protección somos veintiséis profesionales que estamos allí en este proceso por ver la injusticia de de en este caso del personal del distrito de talento humano que que siempre pone trabas en en este en esta situación entonces estamos ahorita en el dilema de que se declara improcedente y pasa a a juez provincial entonces en este caso no sabremos porque justamente el día de la de justamente el día que nosotros tuvimos la audiencia eh se da el proceso para treinta y cinco profesionales más sin embargo están dejando eh nos están excluyendo de la de la del 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 nombramiento primero me imagino que por represalia lo de lo de la denuncia que nosotros pusimos y segundo porque dicen que pertenecemos al al a la partida cero setenta y uno entonces quería saber qué cuál es el inconveniente por qué motivo eh se nos está excluyendo de de por ser eh de esta partida si con si este en este caso eh influyen algo para que nos puedan porque tenemos todos los requisitos ok muchas gracias por su pregunta eh a ver es importante señalar que el una vez más el artículo trescientos veintisiete de la constitución prohíbe toda forma de precarización sí precarización precarización en el sentido que eh se produce una relación laboral en donde se quitan las garantías en favor de las personas en el que se eliminan algunos elementos que me permitan ejercer los derechos como tal dígase cuando se utiliza una partida setenta en el grupo setenta y uno para contratar servicios ocasionales que le corresponden a la de cincuenta y ocho pero en la práctica existe relación laboral es decir eh remuneración horario de trabajo bajo subordinación entonces eh hay una relación laboral es decir se está simulando la inexistencia de una relación laboral pero hay relación laboral porque precisamente se cumplen con los requisitos para aquello primera cuestión eso es lo que debería de interpretar el juez eh a partir de lo de lo que establece la propia constitución o a partir de los principios establecidos en el trescientos veintiséis de la constitución el indubio prooperario este acudir realmente a a ver si es que hay o no vulneración de derechos constitucionales que esa es la tarea del juez dentro de una acción de protección y no simplemente limitarse a saber si es que corresponde a eh a la a otras vías ¿no? eso pues digamos es algo que suele pasar en acción de protección jueces dicen oigan esto es un tema de la justicia ordinaria y usted sin embargo ha utilizado la justicia constitucional en esas circunstancias realmente eh corresponde que que su defensa técnica pueda demostrar de por qué en efecto existe una relación laboral con la institución pública ¿sí? y por lo tanto se ha desnaturalizado la relación o la la forma de contratación con su personal y fíjense ustedes aquí tengo una acción de protección es la cero uno dos ocho tres guión dos mil veintiuno guión diecisiete nueve ocho tres dada en la ciudad de Cuenca que es una acción de protección en la que la jueza tuteló los derechos constitucionales de un grupo de trabajadores de la salud que igualmente habían sido financiados con la partida del grupo setenta y uno ¿sí? es decir no importa a qué partida corresponde cuando en la práctica efectivamente había una relación laboral y esa relación laboral implicaba un contrato ocasional o un nombramiento provisional por lo tanto digamos ahí los jueces están llamados a tutelar esperaría que puedan tener mejor suerte en la corte provincial de justicia que se analicen estos elementos a efectos de evitar la precarización laboral en aras de dar digamos prioridad a normas que o a inclusive a cuestiones de forma ¿no? como son el financiamiento ¿no? la partida ¿por qué inclusive? porque el Estado el Estado según el Código de Planificación y Finanzas Públicas no puede asumir un gasto corriente mediante partidas de inversión yo destino mi gasto de inversión mi presupuesto de inversión como Estado solamente a aquellos proyectos de inversión no al gasto corriente y la contratación ocasional es prestación es digamos es gasto corriente otra cosa sería que digamos haya contratación de servicios profesionales por ejemplo para hacer una consultoría ¿no? de estudios sobre cómo ha impactado el COVID en esta circunscripción determinada pero ahí no hay relación laboral inclusive los profesionales tendrían que facturar por sus servicios pero no hay relación ¿por qué? porque no tienen un horario no tienen subordinación sino tienen que entregar productos ¿no? entonces allí lo importante sería que su defensa técnica vaya desvirtuando estas digamos situaciones que tienden a la precarización y por lo tanto puedan alcanzar la tutela de sus derechos voy con la siguiente pregunta de Catiusca Fernández escucho no parece que no está por aquí Catiusca vamos con el siguiente doctor doctor si es usted no Catiusca Fernández yo no Catiusca Fernández no yo quiero también hacer una consulta pero ah claro sí sí buenas noches bueno yo soy la doctora Muñoz yo soy tesiólogo de un hospital acá en Cuenca la pregunta mía iba también estaba viendo lo del artículo 25 justamente de esto bueno estoy igual con una compañera en la misma situación de que a nosotros nos hicieron un traslado administrativo hacia un hospital cantonal durante después apenas empezó la emergencia más o menos por el mes de abril luego nos volvieron nuevamente ahora al hospital regional entonces nos dicen que nos pidieron calificarnos en esas fechas de noviembre o algo y no las habían calificado luego de eso nos volvieron a pedir nuevamente la carpeta en febrero tampoco la calificaron y pidieron unos verificables que dicen ellos supuestamente de haber atendido a los pacientes COVID y todo y a pesar de todo eso no nos consideraron para el nombramiento según lo que dice ahí en el artículo 25 no es necesario o sea lo que dice yo lo entiendo que en cualquier cargo o que haya trabajado supuestamente en la en la red pública integral de salud y nosotros trabajamos toda la emergencia sanitaria y no se nos ha considerado ahora nuevamente nos dicen que nos van a pedir nuevamente nuestra carpeta y le estaba viendo ahí estas fechas que hay de ahora hasta junio del 2021 ¿no? entonces se podría amparar en eso también para decir que igual podemos entrar en eso porque ya estamos ahora en el hospital sí claro bueno realmente las instituciones estaban en la obligación de cumplir con la convocatoria al concurso y otorgarles el nombramiento hasta el 23 de diciembre del 2020 sin embargo ya ha pasado ese tiempo y por eso es que ahora la gente está en la posibilidad de presentar sus acciones legales obviamente si es que la institución pública está realizando estos procesos de de recepción de documentos y más yo presumiría que lo están haciendo así como no sé si como aparentando no quería utilizar ese término por eso me da me da esa impresión sobre todo por lo que me cuenta de que ya lo han hecho en diferentes ocasiones y ahora van a una ocasión más hay dos hay dos formas ¿no? hay dos formas la una de que realmente la institución esté haciendo ese proceso de de cumplir con el concurso ¿no? y la otra que es que puedan exigir judicialmente que se otorgue ese nombramiento porque mientras va pasando todo este tiempo van digamos consumándose ciertos beneficios como lo decía hace un momento o por ejemplo una eventual supresión de partidas compensaciones para jubilación compra de renuncias con indemnización etcétera entonces eso ya ya depende de cada uno de los de los profesionales de la salud que vean digamos cuál le parece que es el escenario más conveniente pero justamente yo lo que he observado es que hay muchísima tendencia a que a que les estén renovando frecuentemente los contratos justamente con esa finalidad de aguardar 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 el cumplimiento de la norma y rato menos pensado les desvinculan como ha sucedido en algunos casos ok tiene la mano levantada disculpe estaba dañado ok le escucho el ministerio de salud pública el año pasado hizo un llamado que se llama el reclutamiento a los profesionales de salud en el cual consistía atención a primer nivel de atención a todos los pacientes de COVID o sea damos asistencia en domicilio a los pacientes de COVID pero dentro del contrato nos indican a nosotros que también pertenecemos a la partida 071 y no sabría no sé exactamente si nosotros también deberíamos aplicar a la ley humanitaria porque trabajamos constantemente con estos pacientes a diario pero es a nivel de primer nivel de atención bueno el tema también del contacto con pacientes COVID es algo que no está en la ley y por eso yo trataba de hacer muchísimo énfasis en esta conferencia señalando lo que dice el 228 y el 229 de la constitución dice que el ingreso debe estar regulado en la ley y la ley lo que dice es que se haya trabajado dentro de la emergencia sanitaria dentro de una de las instituciones de la red integral de salud pública esas son las condiciones no me dice que haya tenido contacto o no con pacientes COVID trabajé durante la red y claro eso se entiende inclusive por la fundamentación misma de la ley de apoyo humanitario todos todo el personal médico pasaba trabajando mientras que el resto de la ciudadanía pasábamos en la casa y más allá de que estaban o no en contacto con pacientes esa era la razón de ser de la ley de tratar de reconocer ese esfuerzo adicional porque nadie realmente nadie podía salir de sus casas durante la emergencia sanitaria y resulta que digamos ese sacrificio en cierta forma estaba compensado entonces una vez más diría no podemos acudir a pedir requisitos que no están específicamente establecidos en la ley para restringir limitar o negar el otorgamiento de los nombramientos ok escucho a Ceci la última pregunta lo que pasa es que nosotros ingresamos en el mes de noviembre del año pasado no ingresamos a principio de lo que es la pandemia entonces nos dijeron a nosotros que nosotros no aplicamos a la ley humanitaria porque no estuvimos al inicio de la pandemia pero yo tengo sobreentendido que aún seguimos en la emergencia sanitaria y esto todavía no ha terminado ok voy voy a regresar por acá en esta diapositiva que les había compartido hace un momento es el tema de los plazos cierto la emergencia sanitaria fue del 16 de marzo al 15 de agosto según decretos ejecutivos en el año 2020 y en el año 2021 del 21 de abril al 20 de mayo esas son las fechas según decretos ejecutivos ahora según acuerdos ministeriales si iríamos desde el 11 de marzo al 16 de septiembre del año 2020 y del 12 de marzo al 12 de junio del año 2021 ya ustedes observen si es que están dentro de esos plazos sería plenamente exigible porque cumplen la condición de que de que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria no dice la ley que hayan trabajado desde que inició la emergencia sanitaria ni desde que se dictó el decreto ejecutivo no se puede interpretar la ley a partir de un texto que no está los una vez más el 226 de la constitución les limita a los servidores públicos para que actúen solamente a partir de lo que les dice expresamente la ley y no a partir de lo que ellos creen que dice la ley ok ahora sí vamos con la pregunta de ceci tengo algunas manos levantadas así que seamos mucho más concretos muy buenas noches si me escucha si le escucho buenas noches muy buenas noches primero felicitarle muy clara muy muy textual muy concisa la explicación le agradezco por esta por esta bueno por decirle por quitarnos un poquito la ignorancia de de esta de no conocer la ley bueno yo le comento que yo trabajé en la emergencia sanitaria estuve en el principio de con un entré al ministerio de salud pública con un nombramiento provisional estuve trabajando diez meses y luego pues me dieron simplemente el cese de funciones yo pedí que me que me reintegren de acuerdo a al al poco conocimiento que tenía me permití escribir un un redactar un oficio mandarle a la coordinación a la cual pertenezco yo que es Zimbabura y no me hicieron caso mismo bueno en ese entonces uno contrariado y todo entonces al momento estoy siguiendo una acción de protección mi pregunta para usted doctor es por ejemplo en la acción de protección yo la envié recién el primero de junio todavía no me da contestación para cuando es la audiencia yo estoy pidiendo que me me reintegren a mi lugar de trabajo ya que yo no he tenido ninguno de las de las causales para la terminación de mi contrato es un nombramiento provisional no tengo ni sumario administrativo llamado de atención ninguna de esas trabajé como le explico en los de acuerdo a las fechas y los decretos que usted menciona en la emergencia sanitaria yo estaría dentro de para pedir el nombramiento definitivo porque yo al momento estoy pidiendo la acción de protección pero para el reintegro y reintegro y por la vulneración de mi derecho que es la del trabajo entonces yo entraría al nombramiento a formar parte de los contratos definitivos doctor sí claro la respuesta es que sí definitivamente de hecho por aquí también veo una pregunta que dice qué tan efectivo es meter una demanda vaya lo que lo que ha hecho usted doctora realmente es el camino el camino ahorita a nivel nacional están planteándose varias acciones de protección entiendo que inclusive los jueces están unificando sus criterios en relación con saber cuáles son los parámetros a considerar para que puedan consecuentemente otorgarse los respectivos nombramientos y y los criterios son los que están en el 25 de la ley nada más si es que usted cumple con esos requisitos tenga téngalo por seguro que va a poder ingresar y de hecho los que están con dudas o o dicen bueno posiblemente me conviene todavía esperar a ver qué es lo que hace la institución está muy bien o sea pueden esperarlo de hecho como les decía hace un momento y aquí lo comparto nuevamente a ver lo comparto nuevamente la acción de protección es una acción de carácter imprescriptible si usted la puede plantear en cualquier momento lo que sí es que si usted ha planteado la acción de protección y por algún motivo pues le rechazan lo que sea obviamente tendrá que seguir las instancias correspondientes hay solamente dos instancias en el ámbito de la acción de protección y si es que el juez digamos ha vulnerado los derechos constitucionales o el debido proceso eventualmente podrían además plantear la extraordinaria protección que es una forma digamos eventual o excepcional de seguir peleando cuando se observe que dentro del proceso hay existido violación de derechos constitucionales pero ese es objeto de otro tema en respuesta de manera muy concreta a su caso le diría que sí que tiene plenamente la posibilidad y todos quienes estén en esas circunstancias basta con leer una vez más el artículo 25 de la ley y estarían en toda la posibilidad de poder acceder ok voy con la siguiente pregunta de David Viteri abogado muy buenas noches si me escucha me escucho excelente muy buenas noches con todos por agradecerle por su charla tengo dos preguntas rapiditas abogado verá la primera respecto al tema yo tengo entendido y tengo constancia de instituciones de Quito que les dieron a las personas del nombramiento bajo la ley humanitaria pero con la advertencia de que están tres meses de prueba y que cualquier situación que emerja o cualquier sanción es digna o meritoria para que el contrato o nombramiento en este caso se finiquite la pregunta sería ¿eso es legal? ¿es verdadero o es falso? y la segunda también yo fui médico rural recientemente durante todo el año 2020 me coincidió mi medicatura rural con la pandemia la pregunta es ¿por qué los médicos en general ¿por qué el personal sanitario que cumple su año de rural que estamos también bajo un contrato de servicio ocasional ¿por qué no pudimos haber entrado a esta ley humanitaria? bueno gracias por la pregunta sobre el primer tema es cierto la misma ley orgánica de servicio público establece que una vez que una persona obtiene un nombramiento definitivo debe de superar un periodo de prueba que dura tres meses pero ese periodo de prueba obedece a criterios objetivos ¿no? por ejemplo si es que como usted lo señaló se porta mal o comete alguna falta eso no es motivo para no pasarle el periodo de prueba eso es motivo para hacerle un sumario administrativo y eventualmente destituirle y no solamente dentro del periodo de prueba sino durante cualquier momento en el que usted preste sus servicios para la institución ¿sí? porque son causas de sumario administrativo ahora lo otro que dentro del periodo de prueba efectivamente tengan que calificarle sobre la base de cuestiones objetivas dígase le asignaron esta carga laboral usted cumplió existen parámetros de evaluación cumple con el perfil etcétera entonces la institución efectivamente debe hacer ese debe otorgar digamos provisionalmente un nombramiento a las personas que han ganado el nombramiento definitivo porque así lo establece la ley la ley de servicio público en favor de las personas que obtienen el nombramiento definitivo que obligatoriamente tienen que superar el periodo de prueba y la última pregunta sobre el tema de los rurales realmente no hay una excepción no hay una excepción en el artículo 25 siempre procuro ser lo más insistente posible en esto que el artículo 25 es el único que regla o que determina la forma en que tiene que aplicarse el otorgamiento de los nombramientos el artículo 25 y la disposición general la disposición transitoria perdón novena de la ley de apoyo humanitario porque allí se establece un plazo y de hecho se establece también una condición en relación a cómo se tiene que calificar los méritos nada más lo otro lo que está en el reglamento desde mi punto de vista es totalmente inaplicable porque no está operativizando la ley la está contradiciendo y la constitución dice que el ingreso es mediante ley no mediante reglamento un juez constitucional que acepte ese criterio vaya sería sería realmente una pena que eso pueda pasar ok voy con la siguiente pregunta no sé si hacemos una igualmente les diría a las personas que más o menos tengan algo similar porque son bastantes preguntas las que tengo por acá pudieran en el caso de que la pregunta ya haya sido absuelta pues que puedan bajar su mano ok le escucho ahora a Washington Mazapanta como está estimado abogado muy buenas noches les saludo acá desde la Atacunga yo soy médico emergenciólogo soy médico tratante acá en el hospital general y bueno a mis compañeros a los residentes y solo a un médico tratante y devengante salió afavorecido en el estado entonces nosotros ya presentamos una acción de protección ya tuvimos las dos audiencias pero la sorpresa fue que la jueza no no dictó o sea dictó a favor pero en una de la parte que dictó dijo que que de forma emotiva que de forma emotiva se me conteste dentro de 45 días la por qué no ha sido yo seleccionado y por qué mi carpeta no ha estado aprobada entonces ahí en este caso pues la la jueza está ahí como que tan valiente ni ni me dijeron ni para mí ni para acá entonces se presentó una apelación pero ahí en este caso quisiera consultarle esto qué le parece de esta forma de esta forma motivacional que se me conteste o sea no me dijeron ni entregue el nombramiento ni que no le entregue entonces la jueza se quedó como que a medias ok ok entiendo muy bien el contexto vea lo que lo que en cierta forma se ha tutelado entre comillas en su caso es el derecho de petición porque lo que están pidiéndole a modo de reparación es una respuesta y hay una cuestión que pues es algo que esperamos también de nuestros jueces y es que ellos puedan en primer lugar si es que me niegan las pretensiones tienen que hacerlo expresamente vaya yo supongo que usted en su acción de protección seguramente dijo oigan hágase el concurso y entreguenme el nombramiento porque anteriormente no se ha hecho vaya pero si es que el juez dice otra cosa primero me tiene que negar lo que yo le he pedido ciertamente los jueces pueden otorgarme algo que yo no le pida en virtud del principio yura no vit curia que significa que el juez conoce el derecho para proteger derechos que yo no invoque pero que se entiende que como el juez es garantista los los encuentra a partir de los hechos del caso y los tutela sí pero eso no significa de que no se deba de pronunciar sobre sus pretensiones específicas cuando hace eso el juez está cometiendo un grave error un error solamente grave ¿por qué? porque le está negando implícitamente la justicia el derecho a la tutela judicial efectiva implica que yo pueda acudir ante un juez y que pueda tener una respuesta debidamente motivada sí el juez en este caso me ha dado una respuesta dirá usted o dirán los jueces sí le dio una respuesta claro que le dio una respuesta pero en el ámbito del jura no victoria pero qué pasa con las pretensiones la pretensión es clarísima y es que se declare la vulneración de derechos constitucionales y como consecuencia de esa declaratoria exista una medida de reparación integral lo que usted me cuenta me da a entender que la medida de reparación integral es que a usted le conteste por qué no se le ha otorgado ese nombramiento cosa que digamos no tiene relación alguna con la causa que usted ha planteado y por lo tanto merece que pueda tener una respuesta digamos debidamente motivada si es que no no la tiene vaya tiene que seguir con 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 las acciones que que correspondan ya ya su su abogado patrocinador sabrá indicarle al respecto ¿no? ok voy con la siguiente pregunta de jesty ok un gusto ok bueno jesty tiene levantada la mano pero no no veo un apellido de ella así que no sé si es que ya buenas tardes buenas noches perdón no lo habéis no había escuchado mi nombre ok este bueno mi pregunta es la siguiente verá lo que pasa yo estoy aquí del hospital y es santo domingo este nosotros acá ya hicieron la entrega de los nombramientos pero resulta que yo estoy desde el año pasado en lo que es en los servicios de que donde estuvimos con pacientes COVID primero estuve en UCI y ahora actualmente estoy en medicina interna COVID este bueno nosotros somos auxiliares llegaron los nombramientos llegaron incluso se suponía que era para para dar los nombramientos solamente a las personas que estuvieron en pandemia pero resulta que no que al momento que repartieron los nombramientos nos dieron porque si vieron que estaban con pacientes COVID no les dieron incluso a las que se fueron hasta de teletrabajo incluso hubieron compañeras que renunciaron y como vieron después que salieron en el listado ellas regresaron y nos dije lo único que nos dijeron es que a nosotros no nos han dado porque nosotros tendremos partidas especiales porque somos partidas especiales porque no hay el presupuesto y que tienen que crear el presupuesto nosotros hemos cogido obviamente aquí en Santo Domingo hemos cogido un abogado ya hemos tenido reuniones pero no nos concreta nada solamente nos dicen que esperemos que esperemos y esperemos supuestamente dicen que eso de los nombramientos para las partidas especiales es a nivel nacional que a nadie les han dado entonces si es mi consulta porque nosotros créame que ni porque hemos cogido abogados nos hemos quedado sin stand by porque no nos dicen ni la una cosa ni la otra esa es mi pregunta a ver si es que a lo mejor usted está más empapado sobre el tema de lo que es en el caso de las partidas especiales bueno las partidas como tal deben de tener un grupo o son del 58 o son del 71 presumo que como dicen que son especiales son del 71 pero como lo decía y esa fue una de las primeras preguntas hay ya acciones de protección que han salido favorables por ejemplo en la ciudad de Cuenca para personal de la salud que trabajaba bajo partidas del grupo 71 que es lo que se ha demostrado que existe plenamente una relación laboral y que a través de un contrato con una partida que no tiene relación alguna con un gasto de inversión se intenta hacer un gasto corriente y por lo tanto es plenamente exigible ahora lo lógico es que si ustedes digamos contratan a sus abogados planteen las acciones correspondientes antes de que pues puedan darles por terminados los contratos o que se continúe con esta precarización porque finalmente insisto el tema pueden continuar ustedes podrán seguir con contratos uno dos tres años por aquí había una pregunta escrita que decía que está con más de cinco años con contrato ocasional es lo que les decía al inicio el artículo cincuenta y ocho dice máximo un año de contrato ocasional superado el año se genera una necesidad permanente esa es la primera característica para exigir en el caso de las personas que tienen más de un año trabajando ¿no es cierto? exigir que exigir que se convoque al concurso pero si además de eso trabajé durante la pandemia ¿sí? cumplo con los requisitos que me dice la ley de apoyo humanitario por lo tanto puedo exigir plenamente pues el otorgamiento del respectivo nombramiento a través de las acciones correspondientes que como lo decía es la acción de protección voy con la pregunta de Andrea Paucar la escucho Andrea vamos a más o menos hasta las ocho y vamos hasta las ocho y cinco de la noche ok la escucho Andrea ¿me escucha? buenas noches sí ¿cómo está? buenas noches bueno mi pregunta es casi similar a la que hizo Jessy ¿sabe que nosotros somos de aquí de Ambato? es igual a nosotros nos dicen que supuestamente nosotros tienen que crear la partida de nosotros aquí les dieron a cuatro compañeras nada más pero de nosotros nos hemos ido a preguntar en Quito nos han puesto es nos han puesto la soga al cuello diciéndolo así que nosotros nos fuimos a preguntar y aquí en Ambato tomaron represalias contra nosotros nos dijeron que nosotros estábamos fuera de eso pero no sé si es que nosotros aquí en Ambato podemos nosotros coger para ponernos una acción de protección o esperar que ellos nos digan algo porque nosotros tenemos ya firmado sobre el contrato hasta julio de ahí ya no sabemos qué va a pasar con nosotros y nosotros estamos trabajando toda la pandemia y anteriormente ya de la pandemia es el tema que les decía que el ministerio posiblemente por el tema de hacer una especie de cuenta gotas de generar expectativa de evitar que les demanden inclusive porque las demandas obviamente generan también sus consecuencias de que inmediatamente tengan que actuar tengan que gestionar las partidas y más por eso es que de alguna forma hacen lo posible para evitar que presenten las acciones pero de todas maneras las acciones están ahí y puede ser ahora o puede ser en cualquier momento porque como lo decía es una acción imprescriptible ahora eso de que no tengan partidas realmente me cuesta creer porque si es que no tienen partidas como les tienen trabajando en este momento el artículo 115 y 117 del código de planificación y finanzas públicas establece que ninguna institución puede asumir compromisos económicos sin la existencia previa de la respectiva partida presupuestaria ahora tenemos debemos de tener en cuenta de que se trata de una obligación jurídica de actuar es decir el estado el estado necesariamente cuando se generó la ley de apoyo humanitario tenía que cumplir con el otorgamiento de los nombramientos dentro de los plazos establecidos por la misma ley pero si es que no lo hace dentro de sus plazos bajo el argumento de que no tiene la partida no es responsabilidad de los funcionarios ustedes no están en la obligación jurídica de soportar ese daño si es como cuando alguien demanda una pensión alimenticia y viene el alimentante y le dice oye pero es que no tengo plata o sea no me reclame no funciona así por más que usted no tenga dinero tiene la obligación de pagar y en el caso este de la ley humanitaria por más que usted no tenga partida tiene la obligación de gestionarla para eso la ley le puso un plazo transitorio no le dijo haga de la noche a la mañana ¿no? entonces es plenamente exigible que este asunto de que puedan ustedes proponer la acción correspondiente ok voy con un par de preguntas más le escucho le escucho a Marisol Contreras que tiene levantada la mano hay algunas personas pero estoy yendo voy en el orden que que tengo levantadas las manos muy buenas noches doctor ¿cómo está? le agradezco la información mire nosotros estamos bueno somos un grupo de personas que trabajamos empezamos a trabajar el 7 de septiembre de acuerdo en el acuerdo ministerial que era hasta el 16 que usted indica nosotros nos dieron un contrato para 3 meses y luego nos dieron dos adendas que finalizó el 5 de marzo de 2021 obviamente antes de eso nos pidieron carpetas que nos iban a dar nos pidieron todos los documentos luego se llegó al 5 de marzo que se terminaba ya el contrato porque era un contrato eventual el nuestro entonces nos dijeron que ya estaba que ya iba a venir la próxima semana los nombramientos yo soy auxiliar de enfermería que iban a venir ya los nombramientos a los contratos indefinidos pero total después nos dijeron que no que se ha largado y que sigamos trabajando el 5 terminaba el contrato y nos hicieron trabajar hasta el 10 de marzo el 10 de marzo nuevamente nos llaman y dice sabe que ya no tómense unos 15 de evacuaciones que todavía hasta eso no llegan los nombramientos no llegan y nosotros trabajamos 5 días más obviamente nos pidieron que no marquemos pero nosotros teníamos constancia de que nosotros habíamos laborado 5 días más entonces obviamente nosotros estamos ahora también queriendo emprender de pronto alguna acción legal para poder pues tener estabilidad porque ellos aparte de que se terminó el contrato el 5 de marzo nos hicieron laborar 5 días más obviamente ellos nos dijeron que no marquemos pero nosotros si teníamos unas hojas de registro se diría así de esos días estábamos dentro del acuerdo ministerial y obviamente nos engañaron prácticamente eso doctor ok bueno lo que lo que me parece complicado en esa parte es el tema de los plazos realmente si es que estuvieron basta con que hayan estado un día dentro de los plazos de la emergencia sanitaria dentro de estos márgenes de tiempo que hemos señalado de la emergencia sanitaria y posiblemente tendrían esa posibilidad de que puedan exigir porque la ley no dice que se haya trabajado durante toda la emergencia o durante ni desde el inicio o unos días no, no dice que se hayan trabajado durante la emergencia sanitaria entonces si es que en ese plazo de contratación usted efectivamente prestó sus servicios pues aplicaría plenamente el artículo 25 ahora hay que tener en cuenta que como lo decía al inicio de la conferencia el artículo 58 de la LOCEP si permite hacer contratación ocasional dentro de un periodo fiscal es decir siempre que dure un año mi contratación ocasional esa contratación puede ser de 5 días de 10 días de 30 días pero no puede exceder de un año ¿por qué? porque se entiende que se ha generado una necesidad permanente y en ese caso tiene que convocarse al respectivo concurso ok y voy con la última pregunta si estuvieran más preguntas por favor escríbanos vamos a estar con toda la predisposición de poderles atender escucho a Zayda Chango doctor buenas noches mi consulta es que hay una fecha límite para que los hospitales o el personal de talento humano nos entreguen los nombramientos ya que en estos días he visto que están entregando los nombramientos al personal médico pero a enfermería no nos han convocado y esa es mi pregunta doctor ok el plazo venció el 23 de diciembre entonces pues que le puedo decir ya estas alturas tienen es plenamente exigible plenamente exigible de hoy para mañana por decirlo así obviamente los jueces lo que están haciendo a través de la acción de protección es decir ciertamente que el ministerio dentro del plazo de 15 de 30 días realice el concurso y otorgue el nombramiento obviamente les entregan un plazo adicional porque tiene que haber una gestión interinstitucional el ministerio de salud pública tiene que coordinar la creación del puesto con el ministerio del trabajo tiene que haber la aprobación de la partida por parte del ministerio de finanzas es decir tiene que haber una lógica interinstitucional para que se pueda otorgar un nombramiento pero esa lógica tenía que aplicarse desde que salió la ley de apoyo humanitario lo primero que hacemos los abogados al leer una una ley que acaba de salir es revisar las disposiciones transitorias vaya no creo que los abogados de las instituciones no lo hayan hecho ¿no? debían hacerlo ¿por qué? porque en las transitorias me establece cómo qué es lo que va a pasar mientras entre en vigencia mientras se va aplicando la norma en una en una etapa de transición ¿no? como ha sucedido en el caso de la ley humanitaria que señalaba que dentro de seis meses se otorguen los nombramientos ese plazo ya venció y precisamente por eso es que ahora es plenamente exigible de que puedan este otorgarles los nombramientos bueno realmente me encantaría atender a todas las preguntas que veo varias manos levantadas pero como les decía con toda confianza ustedes están en los grupos de WhatsApp escríbanos voy a estar trabajando yo conjuntamente con todo mi equipo con los abogados de la firma Directum para que podamos atender sus inquietudes y pues eventualmente brindar también apoyo técnico me gustaría por favor pudieran ustedes encender sus cámaras para hacer una captura de de esta sesión y y agradecerles agradecerles por participar de este de este programa esperaría que realmente puedan obtener pronta tutela de de sus de sus derechos y pues una vez más decirles que estamos a las órdenes ok bien muchísimas gracias a ver ahora voy a hacer la la captura una una más una más ok listo muchísimas gracias voy a subir en la página de Latin Udys ustedes encontrarán a ver ahora mismo voy con esto finalizo les voy a compartir mi pantalla para que pudieran observar fíjense ustedes ustedes acceden aquí en la página en el blog de Latin Udys que es latin guión yurys punto blogspot punto com ustedes al acceder aquí en nuestra página está este acceso a la conferencia aquí en este acceso va a quedar vamos a subir esta conferencia vamos a subir el video vamos a subir el registro de asistencia pero también vamos a subir algunas algunos materiales como son los acuerdos ministeriales los decretos ejecutivos los dictámenes de constitucionalidad y también las sentencias ojo algunas sentencias que hemos patrocinado a través de nuestros colegas y también de otros casos que hemos observado que se han dado en el país para que pudieran tenerlas como referencia sobre todo nuestros colegas abogados y que puedan presentarla en el ámbito de las pruebas para que puedan tener éxito judicial dentro de los casos que se encuentran patrocinando eso era todo yo quedo sumamente agradecido por acompañarnos y pues será hasta una próxima ocasión ya estaremos avisando de nuevos tópicos que sabremos exponer a través de este canal muchísimas gracias y muy buenas noches muchas gracias gracias una buena noche gracias una buena noche gracias gracias muy amable gracias gracias gracias